Este amor no entiende nada Cuando tiene frío, cae de nuevo en la trampa ¿Cómo es que tengo que dejar de lado? Tanto que me duele la suerte de tenerte a mano Puedo intentar dejarte pasar Pero espero que nos encontremos Hey, tenías que dejarlo todo El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Este amor se quedó en la nada Todo el camino Escuchando a sus bandas Uh, lo sé Todo lo que imaginaba Pero lo sabía No habría nada más que ella Voy a intentar dejarla pasar Pero espero que nos encontremos Hey, tenías que dejarlo todo El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Hey, querías encontrar el oro El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Y no sé dónde vas a estar mañana Y no sé dónde vas a estar mañana